En realidad, la idea es de generar un espacio de articulación para poder trabajar sobre todas las ofertas que se están realizando desde los distintos ámbitos de la universidad. Cada facultad realiza difusión de su trabajo en el área de ciencia y técnica. Secretaría de Extensión y Desarrollo, Secretaría de Postgrado y Secretaría misma de Ciencia y Técnica, principalmente también desarrollan actividades de difusión sobre los programas científicos que se llevan a cabo en la universidad. Entonces, la propuesta es precisamente generar un espacio en donde todas estas actividades pueden ser articuladas y coordinadas. La creación de este centro entonces se uniría a otros esfuerzos para articular los proyectos de investigación y también los profesionales como son los CIFOD y los Institutos de Investigación. Exactamente. La creación de este centro nos permitiría tener una organización institucional para poder, a través de los CIFOD, llevar adelante actividades de divulgación de las temáticas que se desarrollan en el ámbito de un CIFOD y de los institutos de investigación nos permitiría estar en contacto con, por ejemplo, el Centro Científico Tecnológico de Córdoba, en donde existe un área de cultura científica, en ese CST existe el área que ya tiene personal que está capacitado y realizando actividades de divulgación científica. Entonces, nos podríamos, de alguna manera, proponer trabajar en forma conjunta o, en primera instancia, que ellos nos ayuden con algunos cursos de capacitación hasta que nosotros andemos un poquito el camino de la divulgación científica y podamos realizar actividades más programadas o de mayor envergadura. ¡Gracias!